¡Ay! ¡Hola, Robert! Hola, Cori. ¿Cómo entramos? Nos pegó canción para mi muerte. Y el tema lo amerita. ¿Por qué nos angustiamos? Nos angustiamos porque sabemos que en algún momento nos vamos a morir. ¿No me jodas que ese es el final de la película? Sí, te estoy espoileando el final, sabelo. No te puedo creer. Bueno, pero de alguna manera con el tema ya lo espoileamos. Sí, es verdad. Y por eso, a ver, ¿de alguna manera los filósofos se ocupan de escribir tanto respecto a este dramatismo que implica el ser un ser humano consciente de que la finitud viene con la partida de nacimiento? Claro que sí. De hecho, la angustia está relacionada con una corriente llamada existencialismo, y su padre fundador, Kierkegaard, afirmó que cuanto más nos angustiamos, más humanos somos. Pero en definitiva, esa angustia proviene de que tenemos la capacidad de elegir, de que somos libres. Entonces, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Tenemos ciertos proyectos que queremos encarar, y tenemos la esperanza de que salga todo bien en ellos. Pero existe la posibilidad de que salgan mal. La única posibilidad cierta, en definitiva, es justamente que en algún momento nos vamos a morir.